Noticias de la Kings League Spursito, presidente del equipo Rayo de Barcelona de la Kings League, abordó las controvertidas declaraciones de su excapitán, Víctor Monjil, quien había afirmado en una transmisión en directo que el equipo padecía de mala gestión en el vestuario. Las declaraciones de Monjil habían generado un revuelo significativo entre los aficionados y medios, y ahora Spursito ha tomado la palabra para dar su versión de los hechos. Hoy Monjil decía, ¿crees que la gestión de vestuario le han hecho una pregunta en el Senen esta mañana? Es que cada día me levanto con... Monjil ha dicho esto del rayo, Monjil en fin. Cosa que entiendo, no lo critico, yo que sé, cada uno. Me levanto esta mañana y Monjil decía, es que la gestión del vestuario no lo terminaba tal, no lo terminaba de decir, ¿sabes? Y es como, bueno, entiendo que se critica esa gestión del vestuario, pero el capitán es él, era él. Spursito comenzó diciendo que siempre escuchaba quejas de Monjil. Sin embargo, Spursito resaltó que la gestión del vestuario no es una tarea unidireccional y recayó en parte en los jugadores, especialmente en su rol como capitán. En este caso Monjil era el capitán y él también tenía que ser el que gestione el vestuario junto al cuerpo técnico. Por algo tenía la responsabilidad de ser capitán del rayo de Barcelona. La gestión del vestuario tiene que venir del staff, pero el capitán también tiene ciertas responsabilidades. Y no lo digo a malas, pero si viene, si un capitán tiene que, joder, también gestionar un poco a nivel psicológico, a nivel de hablar con, pues necesito que venga a entrenar todos los días. Es que la figura de que sea capitán, pero a la distancia, tío, es difícil, ¿sabes? ¿Sabes qué? Yo, con la elección de capitán la hicisteis por votación, la elegiste tú. La respuesta de Spursito a las declaraciones de Monjil pone de manifiesto la complejidad de la gestión en un equipo deportivo y la importancia del liderazgo tanto de los jugadores como de la dirección. A medida que el rayo de Barcelona se prepara para una nueva temporada en la Kings League, queda por verso como estos cambios en la gestión interna influirán en el rendimiento del equipo y en la dinámica del vestuario. ¿Qué opinas? ¿Te parece que tiene razón en lo que dice el presidente del rayo de Barcelona? Abrimos debate, dejen sus comentarios.